Vamos a revisar la segunda parte de la lección 32 titulada el rombo. Para ello nos situaremos en la consigna número 2, en donde nos pide calcular el área de los rombos que aparecen a continuación. Y para ello consideraremos que cada cuadrado de la retícula corresponde a un centímetro cuadrado. Recordemos que para sacar el área del rombo se van a multiplicar la diagonal mayor por la diagonal menor y el resultado se va a dividir entre 2. Vamos a medir las diagonales de este rombo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a multiplicar 5 por 1, 2, 3. Son 3 centímetros porque la punta de la diagonal menor se sitúa a la mitad del cuadrado. Lo mismo que de este lado. Si juntamos dos mitades vamos a hacer un cuadrado completo. Por lo tanto un centímetro cuadrado más 5 por 3 y ese resultado lo vamos a dividir entre 2. El área será igual a 5 por 3 que son 15 dividido entre 2 nos da un total de 7.5 centímetros cuadrados. Vamos con el siguiente rombo. Ya no voy a repetir la fórmula solamente voy a sustituir los valores de la diagonal mayor y la diagonal menor. En la diagonal mayor mide 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centímetros por 1, 2, 3 más dos mitades son 4. Este resultado será dividido entre 2. Entonces el área será igual a 6 por 4 que son 24 dividido entre 2. Resultado final tenemos que el área son 12 centímetros cuadrados. Y hasta aquí la revisión por ahora. Nos vemos en la siguiente.